La historia de Ciudad Darío, cuna del príncipe de las letras castellanas, cambiará para siempre con la inauguración del imponente Puente Pazle, una obra que trasciende el concreto y el acero para convertirse en un símbolo de esperanza y progreso. Durante años, la temporada de lluvia se convirtió en una barrera que aislaba a Ciudad Darío del resto del país, pero hoy eso quedó atrás. Ahora, bajo cualquier cielo, el puente asegura un flujo continuo de tránsito y comercio, abriendo nuevas oportunidades. Con sus 36 metros de longitud, el Puente Pazle no es simplemente un viaducto, es un lazo que revitaliza el pulso de la economía local y la región. El antiguo puente metálico era sobrepasado por el caudal de las aguas, pero ahora contamos con esta formidable estructura de concreto hidráulico capaz de administrar hasta 279 metros cúbicos por segundo, es decir, una capacidad hidráulica amplísima para que pueda durar esta obra de progreso 50, 60, 70, 100 años si es necesario. Nuestro buen gobierno sandinista, con este nuevo viaducto, garantiza la movilización permanente y de todo tiempo, en invierno y verano, de la población de Ciudad Darío, de sus 54.458 protagonistas que intercambian sus actividades económicas, turísticas, productivas y comerciales con el departamento de Matagalpa. De igual manera, el gobierno sandinista de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega y nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, ha construido ya en Matagalpa 14 nuevas carreteras, con 359 kilómetros de primera calidad, pavimentadas, para que puedan servir a la población matagalpina en todas las épocas del año. Es decir, hemos hecho crecer la red vial de Matagalpa en un 312% en solo 17 años de buen gobierno sandinista. Este nuevo corredor no solo facilitará el tránsito de personas y el comercio, se convertirá en la arteria que alimenta el crecimiento económico, el turismo y la vitalidad cultural de la región y los visitantes descubrirán las riquezas naturales y culturales que Ciudad Darío tiene para ofrecer. La obra está perfecta, porque les digo que nuestro comandante, verdad, y la compañera Rosario Murillo, pues uno de los puntos que ellos toman en cuenta es la restitución del pueblo y considero que con esta obra que se está realizando, pues se está restituyendo los derechos del pueblo nicaragüense, especialmente de los pobladores de la comunidad de Las Calabazas y el municipio de Ciudad Darío. Y nosotros estamos agradecidos con nuestro comandante Daniel Ortega y la presidenta Rosario Murillo. Y nosotros lo sentimos muy, muy orgulloso por el puente que nos hizo nuestro presidente, porque es muy importante para la población y, o sea, a toda la comunidad, a los departamentos, ciudades, porque aquí pasan de todos lugares. Ahora sí vamos a pasar con orgullo y viva nuestro presidente Daniel Ortega. Pero su importancia no termina ahí. El Puente Pazle es también un puente hacia el bienestar integral de sus protagonistas. Con esta obra, la educación, la salud, la cultura y el deporte se vuelven más accesibles, tejiendo un futuro donde cada familia puede soñar con un mañana mejor, más conectado y lleno de oportunidades. Estas comunidades son productivas, entonces ayuda a todos. La producción, los viajes continuos, que no hay obstáculos, ya como antes que así, que los buses se paraban porque se hundían, entonces tenía que hacer cola. Ahora no, continuamente el tráfico es fluido. Con nuestros maestros, en revolución, con nuestros doctores, en revolución, toda el paraguas, en revolución. Es una comunidad productiva, hacen granos básicos, leche, y esto ayuda a que la producción salga más rápida y tengamos un beneficio mejor, pues ya no se van a pegar los vehículos que se despegaban, y ese tipo de cosas, pues es una gran obra para nuestro pueblo, y gracias, como te digo, a nuestro comandante y a nuestra compañera. ¡Una huya, Samirita! ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario! ¡Samira E. I. I. ¡No pudieron! ¡No pudieron! Este viaducto es más que un simple cruce, es el testimonio del compromiso inquebrantable del buen gobierno por transformar vidas, asegurar la prosperidad y fortalecer el tejido social de las comunidades. El Puente Pazle, desde hoy, no solo une territorio, sino que une sueños y esperanzas hacia un porvenir brillante en Ciudad Darío. Con imágenes de Brian Larios para Multinoticias, les informó Yoshio Chiriboga. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.